No voy a reír, no voy a bailar Pa' que llorar, pa' que sufrir, empieza a soñar a reír No voy a reír, no voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola No voy a reír, no voy a bailar Dime, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente Y ya seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te amaba Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Si quieres rompamos la baraja Y a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, ay, no me importa Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Gracias por ver el video